Acá estamos en el campito para que tengan una referencia y acabamos de pasar el pasaje del amor. Le dicen así a este pasajito porque aquí es donde se vienen a besar las parejas, aquí del cantón. Así que ya saben, si conocen el otro pasaje del amor, no olviden en compartirlo. Pero aquí en la noche las parejitas vienen a darse cita y se le llama el pasaje del amor. Bueno, vamos a agarrar nuestra canoa y aquí está nuestro amigo que nos va a llevar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te dicen acá? Eli. Eli, tú nos vas a llevar a dar un paseo por la laguna, ¿verdad? Claro que sí. Ok, vamos a ver, aquí está ya, ¿cómo se le llama el atrancadero? ¿Cómo le llaman aquí a ustedes? El embarcadero. El embarcadero, aquí está el embarcadero para que vayamos a hacer nuestro viaje. Bueno, aquí estoy en el embarcadero, vamos a subirnos. Ya estamos acá listos para subirnos a la laguna de Olomega. Y los invito a que... Vamos a ver, aquí vamos a agarrar bien. Acá estamos en el embarcadero, en la laguna de Olomega, que es nuestro transporte, una canoa, que nos van a llevar a un viaje ahorita, acá nuestro amigo. Aquí vamos a ir a la laguna de Olomega, que nos va a dar un paseo acá ecoturístico, sobre la laguna de Olomega, que nos va a dar un paseo acá ecoturístico, sobre la laguna de Olomega. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad estamos compartiendo un poquito de los parajes de la campiña salvadoreña. Acá estamos viendo parte de los terrenos de nuestro amigo Helio Pineda. Un saludo, que estás radicando en Nueva York, que gracias a tu apoyo incondicional, ha sido posible hacer esta serie de video reportajes. Así que estamos ya entrando sobre la laguna, estamos viendo acá lo que es la parte del... ¿Cómo se llama esta parte? De agua caliente, ¿verdad? Y arriba, ¿qué tenemos? Allá tenemos la zacatera. La zacatera, ¿verdad? Sí, y esta es la carricera, aquí donde vamos a entrar. Y esos patos, hay varios patos aquí, ¿verdad? Sí. Pueden ver las garzas. Hay que acomodarnos bien, si no, hay que ir pescando, anda. ¿Cómo se llama? Ese, ¿qué es? Pijullo, ¿verdad? Aquí están las garzas de cuello largo, ¿verdad? Miren. Aquí van otras garzas, para que la puedan apreciar. Hay diferentes tipos de garzas, o es el mismo este? Hay diferentes tipos de garzas. Aquí van patos de agua, mira. ¿Cuál? Ahí están allá, ¿qué tal? ¿Estos? Eso. Todo esto aquí, este es el capo, pura tarjeta. ¿Cómo se llama? La garzera, vejame. Ah, y esa ave rojiza, ¿cómo se le llama? Montellina. Montellina. Ahí, dígame los nombres, porque yo no me los puedo. Adelante, están otros patos chanchos. ¿Dónde están los patos chanchos? Ah, están bañando allá. ¿A dónde? Ah. Este es el pato chancho, que es nativo de esta zona. Ahí lo pueden ver. Ahí se ha sumergido. Ahí se ha sumergido. Aquí tenemos un ejemplar de pato chancho. Ahí está un chiquero. Ahí está un chiquero. ¿Cuál es el chiquero? Ahí lo bajamos. Ah, es que no me... Bueno. Ahí, decime que los chiqueros. Ahí está la tierra de Don Helio, mire. Ahí están los hervederos. Ahí están los hervederos para que los pueda ver. Tres herederos. Tres herederos. Ahí está un pato de agua, ¿no? ¿A dónde? A este lado, acá. ¿Cómo se llama esa especie que está ahí? ¿Enfrente? ¿Enfrente? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos una garza. Gracias. Estamos acá en la zona de Chirilagua. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que te está dando unas imágenes de acá, desde la laguna de Olomeca. Recordemos que la laguna de Olomeca tiene un diámetro de 24 kilómetros cuadrados, donde la población que vive alrededor de ella sobreviven el 95% de las familias y el otro 5% de la agricultura. En total, casi el 100% estamos hablando que dependen de las aguas de la laguna de Olomeca. Estas imágenes las viste a través de Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde cada día más está comprometido a dar a conocer los diferentes puntos de El Salvador. Tanto cultura, tradición, gastronomía, entre otras cosas, te vamos a compartir en este canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir todos estos videos que tenemos preparados para todos ustedes. Acá estamos viendo lo que es el volcán Chaparrastique, perteneciente a San Miguel. Un saludo a todos los migueleños que van a ver este video y que ya saben, me pueden contactar a través del 503-711-68220. Y si quieren un paseo también en Canoa, acá nuestro amigo también nos puede decir su número de teléfono. ¿Cuál es? 75 75 0909 42 88 ¿Cuál es tu nombre? Eli Eli, ¿cuánto nos cobraría por un paseo similar al que nos está dando en este momento? Unos 5 a 10 dólares. Eso es lo que puede cobrar este lugareño. Perdón, no, no. La palabra este hay que omitirla. Es nuestro amigo. Acá está a la espera de cualquier turista que quiera pasear por la laguna de Olomega. Así que ya sabes, no olvides compartir mis videos y disfrutar del ecoturismo y ver, apreciar el ecosistema que tiene El Salvador. Así que desde acá, desde la laguna de Olomega, me despido para todos ustedes. Jason Galvez y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Gracias. Gracias.